Levanta a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Haz el Señor tu poder a nuestras manos aquí Y levanta a ti mis manos Y en este lugar Y en este lugar Vamos a descender Haz el Señor tu poder a nuestras manos aquí Y en este lugar Y en este lugar Y en este lugar Haz el Señor tu poder a nuestras manos aquí Y en este lugar Haz el Señor tu poder a nuestras manos aquí Haz el Señor tu poder a nuestras manos aquí Y levanta a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar Haz el Señor tu poder a nuestras manos aquí Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar Haz el Señor tu poder a nuestras manos aquí Maravilloso Jesús, milagroso Señor Maravilloso Jesús, milagroso Señor Maravilloso Jesús, milagroso Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!